3, 2, 1 Buenas noches, presidente, todos quienes nos acompañan, líderes del sector y obviamente todos los televidentes. Bienvenida, ministra. Yo quería aprovechar que tenemos este bloque para que compartiéramos con los colombianos una visión. Usted sabe que en esa idea de tener una Colombia más justa, cuando la invité a usted a ser parte del gabinete, usted venía de ser secretaria de Educación de Bogotá, usted venía de haber estado en muchas fundaciones y además con un conocimiento de causa, porque además usted es egresada de un colegio público. Y yo le dije, ministra, hagamos una transformación, que vaya desde la atención integral a la pequeña infancia hasta la educación superior. ¿Por qué no le cuenta a los colombianos que nos están viendo lo que se ha logrado en estos 15 meses y lo que queremos alcanzar de aquí al 7 de agosto del 2022? Gracias, presidente. Bueno, yo creo que lo primero es que todos los televidentes tengan claro que esta que usted identifica como su causa, es la causa de todos los colombianos. Y usted no solo se ha quedado en teoría, usted lo ha llevado a la práctica con un presupuesto, con un equipo de trabajo y sobre todo con realizaciones, y para eso va a tomar estos minutos para compartirlas con los colombianos. Se preguntan mucho sobre el presupuesto. El presupuesto ha crecido de una forma significativa, de 38 billones a 44 billones. Y esto no es solamente porque sea la causa más importante del país, incluye los acuerdos, pero incluye temas de calidad, de desarrollo desde todos los niveles de formación que voy a contarles a los colombianos, 44 billones. ¿44 billones para qué? El primer logro es primera infancia, una tarea que no hacemos solo, presidente, que hacemos con el ICBF, con la presidencia, con mi salud, con cultura, y donde está en el corazón de todos los papás que nos están viendo. Son los niños de 0 a 6, donde tenemos que trabajar por su desarrollo cognitivo, por sus emociones, obviamente todo el tema de peso y talla, y en general, como usted siempre lo dice, hablar de un desarrollo integral. A hoy, el Ministerio de Educación ya va cumpliendo la meta de 110 mil niños en preescolar integral en todo el territorio nacional, y el ICBF hace lo propio. Recordemos que en su gobierno vamos a alcanzar casi la universalización de la atención, dos millones de niños. Pasemos a otros temas, preescolar básica y media. Me acompañan aquí incluso en escenario varios maestros. Los maestros y los directivos han sido pieza clave en esta transformación. Y quiero recoger varias cosas. Primero, escucha activa. Se preguntarán cuántos espacios hemos tenido, más de 100. Pero lo rico en estas reuniones, además de un equipo de trabajo que escucha, son propuestas claras y compromisos para cerrarle la brecha salarial a todos los maestros, para acompañarlos en formación. Usted habla de problemas que envejecieron más, la salud, ese es otro problema, y lo estamos abordando con el Ministerio de Hacienda, con FIDU Previsora, y son muchos temas, defensor de la salud, pago de deudas, artículos en plan de desarrollo, y sobre todo, generar una buena forma de contratación para el año 2021. Además de esto, la vida de los maestros, la integridad de los maestros, y pensar que como eje transformador debemos encargarnos de formación continuada, formación postgradual. En fin, lo menciono de primero como eje de calidad, porque es el vértice, el eje central de todo lo que venimos haciendo. En metas que le toquen la vida a muchos niños de Colombia, le podría resumir dos logros. Jornada única. Jornada única, encontramos una línea base de 12%, hoy vamos en 15%. Pero más que eso, estamos hablando de más de un millón de niños, más de un millón 150 mil de niños, que les ha venido cambiando la vida, gracias a que su jornada cobra sentido, con actividades también artísticas, culturales, pero sobre todo con una apuesta decidida a los rectores y a los secretarios de educación, a hacer que esta jornada cubra todos los elementos de calidad. Allí viene de la mano el logro de lo que usted mencionaba ahora del SENA, que es la doble titulación. Y aquí pongo el foco en todos estos padres que tienen hijos de 14 a 16 años, que están queriendo ya culminar su secundaria, y que con el SENA vamos a poder apoyar para que no solamente tengan una habilitación para la vida, para su formación, sino también una habilitación laboral. Y serán muchos más, 650 mil en el cuatrenio. Y usted hablando de esto, también tiene que hablar de reducir la deserción, presidente, y para eso su obsesión desde el primer día fue alimentación escolar. Ese tema sí que lo debaten los colombianos y los medios de comunicación. Pero además de debatirlo, era el momento de tomar decisiones. Incrementamos la inversión un 50%, estamos trabajando por, en más o menos dos, tres semanas, le va a dar el presidente al país la noticia de una unidad especial de alimentación. Oyendo a la Contraloría, oyendo a los papás, a los niños, nos damos cuenta de que no podemos ahorrar ningún esfuerzo para trabajar, presidente, por la transparencia, para que haya minutas diferenciadas en las distintas edades, para que el programa sea un programa ejecutado con calidad y para que entre todas las entidades, porque esto genera encadenamientos productivos, diferenciación de lo que es una minuta rural y urbana, en fin, un tema de alimentación con sentido, una alimentación para aprender. A eso le suma usted transporte escolar y en general el acompañamiento a la infraestructura. Otro logro. Y otro logro que lo destaco, porque encontramos algunos obstáculos con las obras detenidas. Y yo creo que lo que hemos hecho es decirle al país que no vamos a ahorrar esfuerzos en el marco jurídico para en el debido proceso lograr reactivar las obras. Hoy ya los alcaldes, los gobernadores pueden ver que además de haber hecho plan de trabajo desde agosto, ya tenemos terminaciones anticipadas por incumplimiento, tenemos a su vez sesiones, estamos comenzando a reactivar, pero más que eso también tenemos nuevas convocatorias, convocatorias para la zona rural. Nos hablan de paz, presidente, paz es institucionalidad, paz es que llegue la educación a todos los colombianos. Y el proyecto de ruralidad es algo de lo que se deben sentir orgullosos todos los colombianos. Ruralidad pasa por infraestructura, por formación de los docentes, por llegar a todos los municipios PDET, por el concurso hacia los maestros en los municipios PDET, por devolverle esas capacidades para que cualquier niño del campo realmente pueda ingresar a la educación. Y voy llegando tal vez, presidente, y cerrando aquí mis tres minutos, al tema de la educación superior, que es el tema del que usted y yo hemos hablado desde que iniciamos esta cartera. ¿Cómo no mencionar la escucha? ¿Cómo no mencionar el respeto siempre a la protesta pacífica, pero también a los argumentos? Han sido más de 60 espacios, presidente, con los jóvenes, con los maestros, miembros de la mesa, y le diría muchísimos más con los rectores del sector. Un sector que se ha sentido escuchado, y estoy hablando aquí de todos los rectores de las públicas. Antes, presidente, solo se hablaba de 32 universidades públicas. Ahora hablamos de 61 instituciones en el sistema que tienen en cuenta lo técnico y lo tecnológico. Y estamos cumpliendo. Y me da la tranquilidad, con humildad, de poder contarle a todos los colombianos que cumplir es recursos, que cumplir es voluntad, y son hechos. Y les cuento lo siguiente. Fueron más de 4.5 billones los que usted logró que se adicionaran. Un trabajo con el ministro de Hacienda, con el DNP, con la ministra de Minas, casi todo un gabinete puesto a resolver un problema que por años no había sido resuelto. Y era encontrarle fuentes y poder apoyar a la universidad pública en todo el sentido amplio de la palabra y a las instituciones públicas. Infraestructura, funcionamiento, inversión, ciencia y tecnología y muchos temas más de agenda política para la educación. En este primer año, presidente, llevamos 10, 11 meses de haber firmado el acuerdo el 14 de diciembre con usted. Hemos logrado entregar 1.26 billones. Y no hay una región a la que yo no asista. Y lo pueden decir los señores rectores, donde ya tenemos las buenas noticias de contarle a usted, por ejemplo, en Santander, cuánta plata se le había adicionado a la UIS para todas estas materias, cómo iba avanzando la infraestructura, cómo van avanzando en la formalización de los distintos docentes que hacen parte del equipo. Un trabajo de conciencia es impecable para el número de doctores, las convocatorias de fortalecimiento de capacidades científicas y, en fin, todos y cada uno que no me cansaré con paciencia, humildad y pedagogía en todos los medios de comunicación decirlo. Porque si hay un tema que no tiene color, presidente, es la educación. Acá más que un partido de la intención de todos los colombianos. Y esto que les cuento, pues debes animarnos a que sigamos trabajando en equipo y sumándole a la educación. Y cierro con dos temas que son también de interés para los colombianos. Generación E, el programa con el que usted supo dar lectura a estas necesidades de la educación pública, que es el componente de equipo que acaba de mencionar. Un segundo elemento del cual ya muchos jóvenes en las calles nos detienen a usted a mí a preguntarnos ¿y cómo hago para hacer Generación E? Generación E, en su componente de equidad, es hablar de gratuidad, presidente, hablar por primera vez de gratuidad, en la educación superior pública, con un trabajo hecho con todo el rigor y la delicadeza con el DPS para abordar los temas de manutención, de matrícula, pero usted no solo se preocupa por lo que uno pueda desembolsar financieramente en la cuenta, yo creo que lo más importante es la vida de estos jóvenes, presidente, y es acompañarlos, darles mentoría, hablar de innovación, hablar de emprendimiento, hablar de soluciones locales a problemas locales y sentirnos muy orgullosos porque esta generación de jóvenes es la generación que le va a aportar muchísimo al desarrollo del país. Allí también está la línea de excelencia, presidente, los jóvenes de mejores puntajes, un número para que lo lleven en la mente los colombianos, 336 mil jóvenes en total, beneficiarios en este cuatrenio y ya van 71 mil. y para todos aquellos usuarios que obviamente quieren que los trámites del ministerio sean muchos más cercanos, pues con usted hace tres semanas lanzamos el cambio de convalidaciones, la digitalización de todos los trámites que hacía el ministerio, legalización que pasó a 24 horas y convalidaciones que es un tema que necesitan muchos colombianos para ejercer, que tiene tres caminos, por acreditación de alta calidad, por caso similar o por sala de estudio y usted mostraba cómo habíamos reducido en un 50% el tiempo y cómo lo podrían hacer digitalmente. Cerraría este espacio diciéndole a Colombia aquí que me acompaña todo el equipo, cuentan con secretarios, con rectores, con un ministerio que le quiera servir a Colombia y hacer equipo, presidente, y listos para las inquietudes, las preguntas y seguir haciendo pedagogía y ofrecer más comprensiones. Muchas gracias, ministra. Bianca, yo creo que tenemos el bloque de preguntas. Así es, señor presidente. ¿qué preguntas tenemos de la ciudad? Damos paso a las preguntas de los colombianos. El artículo 44, señor presidente, queremos saber si usted lo va a mantener o esa ley se va a tumbar. Esa es una excelente pregunta porque muchos estudiantes en el marco de la discusión de la ley de presupuesto veían ese artículo que ha estado presente por años en las leyes de presupuesto donde se hacía mención que contra recursos de las universidades se podían disponer recursos para atender demandas que originalmente tenían como foco las universidades. ¿Qué le dije yo a la ministra María Victoria y qué le dije también al ministro de Hacienda? Ahí no podemos dejar ni ambivalencias ni palabras que estén sujetas a interpretaciones. Y esa es la razón por la cual de manera clara y diáfana he dicho públicamente que voy a objetar el artículo 44 de la ley de presupuesto para que no tengamos ningún tipo de incertidumbre frente a lo que se refiere ese artículo. Creo que eso es un mensaje muy claro también para toda la comunidad universitaria. Así que mi respuesta es contundente. Se va a objetar el artículo 44 para que salga de la ley de presupuesto. Tenemos más preguntas. Veamos adelante. Señor presidente, por favor, ¿qué va a hacer para acabar la corrupción en las universidades públicas? Esa es una pregunta también que es muy pertinente. Y yo creo que todos tenemos que partir de la base que los recursos de la educación tienen que ser recursos para la calidad de la educación de los estudiantes. El esfuerzo que se ha hecho ha sido monumental. ¿Por qué? Porque cuando empezó nuestro gobierno y nosotros pusimos la educación como uno de los temas centrales para la construcción de esa Colombia justa, dijimos que queríamos llevarle más recursos a las universidades de manera que mejoremos la formación integral de los estudiantes. Y yo tengo un especial afecto por la universidad pública. Mi padre, que en paz descanse, he egresado a la universidad de Antioquia. Mi abuelo, que en paz descanse, Hernando Márquez Arbeláez, estudió en la universidad nacional. Y ellos me transmitieron siempre a mí ese amor por la universidad. Y debo decir que como senador, además, fui no solamente ponente, sino que fui gestor de la estampilla para la universidad industrial de Santander, de manera que tuviéramos más recursos para fortalecer todos los servicios académicos, toda la infraestructura que pudiera llevarle más bienestar a los estudiantes. Nuestro compromiso, ¿cuál fue? Que en este cuatrenio llegáramos a 4.5 billones de pesos que van para las universidades públicas y las técnicas y tecnológicas en todo el territorio. Ese esfuerzo nunca se había visto, no en esa dimensión. Y por supuesto, ¿qué queremos? Que en el margen y en el marco de la autonomía universitaria, tanto los estudiantes como los cuerpos directivos puedan aprovechar esos recursos y ponerlos al servicio de los estudiantes y ser absolutamente transparentes y rigurosos en mostrar cómo se invierte cada peso y cómo cada peso trae beneficios para los estudiantes. No sé, María Victoria, si alguno de los temas de los últimos días que es importante sobre esta pregunta también puedes hacer referencia, Ministro. Sí, Presidente, yo creo que es muy importante que los colombianos sepan quiénes conforman Presidente de un Consejo Superior de una universidad pública. Tenemos vos todos, el representante, la ministra, su representante, pero además los maestros, los estudiantes, los rectores. ¿Por qué hago este llamado? Porque yo creo que como usted lo ha dicho, lo público es sagrado. Con los señores rectores venimos trabajando en un plan para hacer cada vez más rendiciones de cuentas que acompañen los órganos de control nuestro quehacer y justamente por el trabajo hecho tanto por la Secretaría de Educación de Bogotá quien preside la universidad distrital como sus autoridades, pues ustedes ya ven que órganos como la Procuraduría, como la Fiscalía han fallado y han dejado ver pues el peso de la ley sobre las personas Presidente que han hecho un uso inadecuado de los recursos. Entonces, en la medida que tengamos más información, además recordarle a todos que está el área de inspección y vigilancia, un área que en estos 15 meses que usted lleva de gobierno ha tomado decisiones importantes justamente para la lucha por la transparencia. Así que allí estaremos y esto debe ser de todos. Yo creo que la bandera por la transparencia Presidente es de todos y una invitación a los jóvenes y a los maestros y a todos los miembros de los consejos universitarios que hagamos equipo. Primero por hacer una revisión con estos recursos adicionales cómo va a ser su uso, que sea un uso probo y por el caso de que hayan algunos hechos que no sean de esta materia, los puedan denunciar y podamos tener el acompañamiento de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía. Gracias, Ministra. Bianca, ¿tenemos más preguntas? Sí, así es. Continuamos con las inquietudes de los ciudadanos. Presidente, ¿usted va a cumplirle a los estudiantes con los acuerdos? Aquí hemos dejado claro, yo creo, con la intervención de la Ministra María Victoria y también con la descripción que he hecho de nuestra agenda gubernamental que no solamente estamos cumpliendo y que no lo hacemos solamente por cumplir, sino porque este es uno de los ejes centrales de nuestro gobierno. Nosotros creemos en la educación como un vehículo para tener una Colombia más justa y nosotros hemos podido tener diálogos permanentes con los estudiantes, lo ha mantenido la Ministra y creo que han sido espacios muy importantes para hacerle seguimiento periódico a cómo se van canalizando los recursos y ahora lo que queremos es el impacto real de esos recursos en la calidad de la educación. ¿Qué quisiera también destacar? Y aquí es un espacio que quiero tomarme para hablar muy del corazón. Si nosotros queremos tener una mejor educación en Colombia y cerrar las brechas y hablar de una Colombia justa, tenemos que empezar desde la primera infancia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pasar de uno a dos millones de niños con atención integral para la primera infancia. Ahí está trabajando el Ministerio, ahí está trabajando el ICBF y ese será un logro importantísimo. Dos, no solamente aumentamos para el año 2019 en más de un 40% del presupuesto de alimentación escolar, sino que hemos formado una institucionalidad para garantizar que las minutas alimenticias tengan los mejores estándares de micronutrientes para los niños de Colombia. tercero, la jornada única. Nosotros vamos a duplicar en este gobierno la jornada única para que los niños tengan mejor capacidad de aprendizaje. Vamos a pasar del 12 al 24%, ya estamos dando los primeros pasos y quiero resaltar también que hemos venido acompañando el proceso de doble titulación. Queremos llegar a 650 mil jóvenes que se gradúen en una mano con el título de bachiller, en la otra mano con el título de técnico y ya en lo que va a ocurrir en nuestro gobierno hemos superado los 143 mil. Y quiero destacar también que nosotros aspiramos a que esa educación universitaria le brinde oportunidades a más jóvenes. Generación E va a cerrar este año con cerca de 80 mil jóvenes que van a ir por primera vez y de manera gratuita a la universidad. Y ahí estamos hablando no solamente de matrículas sino también de apoyos de manutención combinando esfuerzos entre el Ministerio de Educación y el Departamento de Prosperidad Social. Y estamos haciendo estos aportes que quedaron claros desde el año pasado para el fortalecimiento de la base en las universidades de Colombia. Nuestra meta es tener más cobertura y tener más calidad. Esta es nuestra tarea, nuestro compromiso. Y nosotros no solamente queremos que los recursos se inviertan bien sino que se traduzcan en colombianos mejor formados para enfrentar los desafíos de las nuevas tecnologías y para posicionar a nuestro país como un país de alta productividad para el empleo. Así que yo creo que en esta descripción donde trato de tocar todos los puntos está mi mensaje claro. No es solamente el cumplimiento a los estudiantes que se está haciendo sino que también hagamos las grandes transformaciones en la educación. Presidente, veamos a continuación qué preguntas hay en las redes sociales con nuestra compañera Julieta. Adelante. Bianca, están llegando muchas inquietudes, preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar conectados con nosotros. Y esta puntual es sobre el tema de educación y la fórmula María Isabel Pertuz. Señor presidente, mis hijos estudian en un colegio público. ¿Cuándo va a salir una ley que obligue a recuperar las clases que se pierden en los paros y las muchas libres que tienen seguido? Yo pienso y esto es bien importante en el marco de esta pregunta que todos los estudiantes de Colombia, todos, deben recibir la mejor calidad de la educación y por eso el esfuerzo que hemos venido haciendo involucra a los rectores, a los maestros, a los estudiantes. De manera que con la confianza que se cree no tengamos que ver que se pierdan clases en el país. Ese es el mensaje central. Pero lo otro que quiero también decirle a la persona que nos manda esta pregunta es que en los colegios públicos tenemos dos retos. Uno, seguir avanzando hacia la jornada única y dos, que también mejoremos la infraestructura. La ministra ha descrito que desde que empezó nuestro gobierno nos encontramos con muchos colegios y muchos proyectos de infraestructura que estaban capturados en unos pocos contratistas que no estaban respondiendo y se ha venido aplicando la ley rigurosamente porque no podemos permitir que nadie, absolutamente nadie, juegue con los recursos de la educación. Pero también hemos visto buenos ejemplos, buenos contratistas, buenos gobernantes locales que nos han permitido fortalecer esa infraestructura. Aquí en la ciudad de Bogotá hace unas semanas estábamos inaugurando el colegio Bicentenario de la Independencia de Colombia. Estábamos hace poco también en Girón, en Santander, inaugurando el colegio Gabriel García Márquez. En el departamento del Atlántico vamos a inaugurar con el señor gobernador Eduardo Verano más de 20 colegios en las próximas semanas. Y entonces nosotros como gobierno queremos seguir trabajando en esa infraestructura, en la confianza integral de los maestros y en la calidad y la pertinencia de la educación para los jóvenes para así evitar que tengamos estas ausencias de clases muchas veces que afectan la educación de los estudiantes. Presidente, esta noche nos acompaña el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, quien tiene una pregunta. Adelante, señor rector. Rector. Señor presidente, muy buenas noches a usted, a los ministros, viceministros, a todos los que nos acompañan aquí, a los televidentes, como ya nuestros estudiantes hicieron las preguntas, ya se respondieron y hay una claridad sobre esos temas. Yo quisiera aprovechar, arrancar por donde usted empezó el programa, en temas de equidad, que nosotros lo vemos también, igual que usted, como llevar oportunidades a todo el territorio en nuestros departamentos, hablo de las universidades del orden territorial y quisiera saber su opinión al respecto de lo que va a ser esos procesos de regionalización en las universidades públicas y privadas, cómo vamos a llevar educación superior, que ya está comprobada en el mundo que es el mejor vehículo de desarrollo social y económico, a esos territorios que hemos abandonado durante tantos años porque está todo concentrado en las grandes ciudades. Y el otro tema adicional que tiene que ver con ello es educación superior rural. Yo creo que urge que Colombia muestre que necesitamos incluir a las personas en el campo a la educación superior. Rector, como yo sé que es de esos temas que apasionan mucho a la ministra y está que se habla y yo quiero, de pronto antes de darle la palabra a María Victoria porque sé la pasión que ella siente por el proyecto de regionalización, hablarle de un caso que para mí fue muy emocionante. Estuvimos en La Paz Cesar con la rectora de la Universidad Nacional, con la doctora Dolly e inauguramos una sede absolutamente hermosa en un municipio del Cesar que va a abrirle oportunidades de educación a miles de jóvenes de la periferia, a miles de jóvenes de distintas regiones. La calidad de la infraestructura nada que envidiarle a ninguno de los mejores campus en el país. Pero una cosa importante, gracias a los aportes que estamos haciendo a la base, se garantiza el funcionamiento de esa infraestructura. Y a mí me parece que ese tipo de experiencias bueno es también replicarlas con las universidades. E inclusive yo también creo, rector, que hay que dar un paso también en tener formación semipresencial y formación digital. Sobre todo en muchos lugares. es parte de la apuesta que estamos haciendo por la conectividad en el territorio. Conllevar internet de alta velocidad al 70% de los colombianos en el 2022 también le va a abrir un espacio enorme a las universidades públicas y privadas para llegar a los territorios y ofrecer programas. Y por supuesto también tener herramientas semipresenciales en algunos lugares donde necesitamos una formación pues más práctica en algunas actividades. pero usted lo dice y lo dice además con pasión y es la misma pasión que yo siento. Llevar a las regiones del país la universidad es llevar oportunidades y es justicia social y es equidad. Pero María Victoria, ministra, yo sé que usted tiene una gran pasión por esta agenda. Qué bueno que usted también le hable al rector de la Universidad de Antioquia y a todos los rectores aquí presentes y a los que nos acompañan desde su casa porque usted ha sido una de las que más me ha insistido en que busquemos proyectos no solamente a través de los recursos que ya están dentro del sistema sino también buscar recursos de regalías para estos propósitos. Gracias presidente, mil gracias rector, nos acompañan aquí secretarios, expertos en tecnología y me emociona responderle a todos. Primero partamos de Antioquia, yo creo que el ejercicio de regionalización que ha hecho la Universidad de Antioquia es pionero en el país. La idea es poder acompañar más ejercicios de estos con la universidad pública. Están electos nuevos gobernantes, nuevos gobernadores, nuevos alcaldes. Estoy muy lista para a partir de enero sentarnos con ellos a pensarlo en conjunto. Usted ha mencionado que hay fuentes de presupuesto nacional como el caso que mencionó de la nacional, también inversión de regalías y yo mencionaba la paz con legalidad, los municipios y la institucionalidad. Allá también tenemos que llegar y aprovecho porque aquí cada minutico vale mucho para poderle contar a los televidentes de un cambio que hicimos en el decreto 1330 de educación superior porque los sueños tienen que ir acompasados de lo que uno va reformando y este decreto ya permite que los rectores presenten programas duales como usted acaba de decir, programas virtuales, obviamente programas presenciales, vinculación de todas las metodologías y da mucha libertad con alto rigor técnico para que nos focalicemos en los aprendizajes de los jóvenes y obviamente en la ruralidad. Así que terminaría mencionándole presidente que vamos dando pasos que son realidad. Estoy en este momento en más de 1.084 municipios del país con el programa Generación E. En el componente de equidad donde hablamos de esta gratuidad y con quién lo estamos trabajando con las 61 instituciones públicas. Entonces, hay un primer paso claro suyo de regionalización, de gratuidad, de llegar a un número importantísimo de municipios y claro que un reto de estos años venideros estamos diseñando un fondo de innovación presidente al cual las universidades van a poder presentar sus propuestas para hacerle un rediseño a los programas y poder llegar, usar la tecnología que usted menciona y todas las reformas que la ministra Silvia está poniendo en marcha a raíz de la ley que nos va a permitir estar más conectados. Ministra, algo también importante para decirle al rector y a los rectores es también cómo aprovechamos lo que puede ser la doble titulación con el Sena. Esto es bien importante lo que voy a decir porque si nosotros estamos llegando al final del bachillerato y logramos que los estudiantes se vayan graduando con el doble título, el título de bachiller y el título de técnico, lo que queremos es que ese estudiante pueda encontrar una oportunidad adicional para que con un año más de formación pueda llegar a ese primer título tecnólogo, a ese título de educación superior y ahí puede haber varias avenidas. Uno, que esos estudiantes lleguen a través de los programas de formación digital o presencial o semipresencial de la universidad pública y dos, que también podamos con el Sena en asocio con otras universidades llevarle esa formación adicional. Eso tiene un impacto importantísimo en cobertura, pero sobre todo permite ganarle tiempo por parte de los estudiantes a esa formación cuando está orientada hacia áreas específicas. Y algo que también quisiera destacar, me ha llamado mucho la atención que universidades públicas y privadas están empezando como digo a aprender el bombillito de la educación técnica y tecnológica, porque se dan cuenta que ya hay estudiantes que quieren aprender ciertas destrezas, ciertas pertinencias y que es parte también de su responsabilidad adaptarse a lo que están demandando los estudiantes. Y yo creo que eso nos permite llegar a más regiones y desde luego lo que ha hecho la Universidad de Antioquia en Antioquia es impresionante con la presencia en distintas regiones, pero queremos que eso se multiplique también en todo el país. Y de hecho, aprovecho para decirlo, yo a la ministra María Victoria le he planteado que hablemos con la rectora de la Universidad Nacional, con Dolly Montoya, para que por ejemplo en el caso de San Andrés y Providencia, Santa Catarina y Los Cayos, nosotros tengamos más programas de educación superior en pregrado y en maestría, de manera que no tengan los estudiantes del archipiélago histórico, indivisible que salir, sino que puedan también encontrar esa oferta y eso también es regionalización y eso también es pertinencia y es calidad. Muchas gracias, rector. Presidente, le damos la palabra a Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de Bucaramanga. Bienvenida. Buenas noches, señor presidente, señora ministra y a todos los presentes y obviamente a los televidentes. ¿Cómo su gobierno seguirá orientando el trabajo en las regiones en temas de educación? En estos 15 meses hemos logrado un espacio de confianza con la señora ministra y su equipo de trabajo y temas como la infraestructura escolar, por supuesto, nos preocupa a los secretarios de las entidades territoriales certificadas. La articulación de la educación media también es un tema en el que necesitamos avanzar. En nuestra administración en Bucaramanga vamos a dejar 10 modernas aulas STEM para la educación básica, secundaria y media. Y la reforma al sistema general de participaciones requiere del gobierno medidas transformadoras. Ustedes han destinado los recursos importantes de inversión, pero seguramente si mejoramos las infraestructuras si avanzamos en la jornada única necesitaremos más maestros y mejor calificados. Nuestro enfoque con las regiones, yo creo que ese es el tema central de la pregunta, ha sido participativo, dialogante, pero además efectivo en materia de movilización de recursos. Esa ha sido, digámoslo, la tarea con la que nosotros empezamos el gobierno. Sabíamos problemas que venían del pasado, algunos han tenido que resolverse tristemente porque hemos visto contratistas con un desempeño terrible, en otros lugares con experiencias maravillosas. Entonces yo diría, esa es una parte, pero lo otro tiene que ver con la participación tanto de universidades como del sistema en proyectos que puedan llegar al sistema regalías. Esa ha sido una premisa también importante. Y lo otro, creo y a mí me motiva mucho que tanto con los alcaldes y gobernadores que están actualmente en ejercicio como con los alcaldes y gobernadores electos, hay un diálogo donde hay una alineación en propósitos. Hace poco hablaba con el alcalde electo de la ciudad de Cali, el doctor Jorge Iván Ospina y estábamos hablando cómo podemos llegar con mejor formación en ingeniería, en tecnología, en industrias creativas que para él también es un tema importante porque Cali ha sido un polo de industrias creativas. Hablábamos, por ejemplo, con el alcalde electo de la ciudad de Medellín con el doctor Quintero y el doctor Quintero estaba hablando de convertir al Valle de la Burrana el Valle del software y eso también implica formación. Hemos hablado también con gobernadores del Bichada, del Guainía, del Baupés, del Amazonas, todos también con el propósito de fortalecer el sistema educativo. Entonces, el mensaje es que con las mismas condiciones, con el mismo ímpetu con el que hemos trabajado con los gobernantes en ejercicio, lo haremos con quienes fueron elegidos a partir del 27 de octubre. No sé, María Victoria, si quieres adicionar algo más, Ministro. Dos cosas, Presidente. Yo creo que con Ana Leonor que ha sido colega estos 15 meses de trabajo y anterior compañera secretaria de Educación, agradecerle, reconocer la gestión de su entidad y decirle a quienes nos escuchan que en Infraestructura dos mensajes. Primero vamos a reactivar en el marco de la ley todo lo que debamos hacer para reactivar las obras, que tengan esa tranquilidad. Segundo, hay nuevas convocatorias, nuevos recursos, estamos haciendo todos los cambios requeridos para que pueda verse, digamos, realizada esta materialización de las obras que usted tanto ha señalado y que ya vamos dando buenas noticias en varias regiones del país. Segundo, Ana Leonor siempre inquieta también por el SGP, Presidente, y seguramente muchos de los televidentes, decirles que fue su administración quien puso sobre la mesa que era requerido hacer un análisis sobre el Sistema General de Participaciones. Quedó en el Plan de Desarrollo por primera vez, es una comisión que viene funcionando con un respeto a todos los actores y un agradecimiento al DNP, a MinHacienda y a los representantes de los maestros para escucharnos y yo creo que va a ser muy clave con estos nuevos mandatarios, con los alcaldes y los gobernadores, tener esa discusión porque hay una participación de finanzas territoriales, una participación de la nación, muchas fuentes de recursos, claramente la necesidad de revisar la actualización de la canasta educativa, pero allí estamos, Presidente, y ese es un tema que me gusta y aprovecho para contárselos a los colombianos, es un tema de responsabilidad como todas las decisiones que usted ha tomado en este sector, es retador, pero ahí estamos, dirigidos con la viceministra y la secretaria general dándole a esa mesa pues el nivel y el rigor que toca, así que confianza en los territorios y estos espacios que les hemos dado a los secretarios de educación no son menores, es por una infinita confianza en que lo que pasa en el territorio pues es lo que impacta en la realidad de los niños, así que seguirán contando con ella siempre todos los secretarios, los alcaldes electos y los gobernadores y que dicha Presidente que usted ahora los vea compitiendo por quien hace la mejor propuesta educativa, con eso el único que gana es el país. Gracias Ministra, Bianca, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos pregunta de Eliana Hernández quien es rectora de la Escuela Normal Superior Distrital Montessori, bienvenida. Buenas noches Presidente, Ministra, quienes nos acompañan aquí en el SED y en sus hogares. Efectivamente es necesario reconocer el papel importantísimo que tienen las escuelas normales en el país en términos de la formación inicial de docentes para lo cual trabajamos muy duro todos los días y en ese sentido nosotros queremos o quiero plantear cuál es el plan que tiene el gobierno para fortalecer las escuelas normales del país para que de manera conjunta podamos contribuir al mejoramiento de la calidad educativa y en esa misma línea pues es importante preguntar sobre el decreto que reglamentará el funcionamiento y la organización de las escuelas normales del país. Estamos expectantes por la expedición de dicho decreto. Entonces queremos saber sobre eso. Muchas gracias. Eliana, muchas gracias. Este es otro tema que a la ministra le despierta toda la pasión pero además lo quiero poner en el marco de una experiencia muy bonita que tuvimos hace un año en la ciudad de Medellín. Estábamos con la ministra María Victoria y con el alcalde Federico Gutiérrez inaugurando el centro MOBA que es un centro donde los profesores los docentes se sientan trabajan comparten experiencias pedagógicas buscan mecanismos novedosos para perfeccionar y mejorar la capacidad docente y en ese encuentro con la ministra le pudimos plantear a los profesores de Colombia varias cosas. Primero el deseo nuestro de fortalecer las escuelas normales en el país es decir fortalecer su infraestructura fortalecer su funcionamiento dos muy importante abrir un programa para la profesionalización de los normalistas que queríamos hacer a través de plataformas de formación plataformas digitales y facilitar ese camino adicional para la profesionalización tres que lo hemos abierto con conciencias y a mí también me genera enorme pasión que con conciencias abramos recursos concursales para los decentes para los docentes para poner en práctica lo que son nuevas metodologías pedagógicas y académicas y con la tecnología ver cómo perfeccionamos la capacidad de la enseñanza yo creo que esos son lineamientos muy importantes porque por mucho tiempo se había olvidado el fortalecimiento de la infraestructura y cómo dar ese paso de profesionalización lo hemos abordado y me gustaría ministra que hablemos sobre cómo esos tres pilares los hemos venido implementando a lo largo de este año y también si usted quiere hacerle alguna referencia puntual a la pregunta de Eliana relacionada con el decreto Bueno, mil gracias rectora por estar acá la rectora Eliana para los televidentes que no la conocen dirige la normal en Bogotá es una institución muy importante porque es donde se forman nuestros maestros usted acaba perfectamente presidente de resumir todo lo que es el plan de fortalecimiento simplemente añado algunos temas son en total 129 normales a todas ellas las vamos a acompañar ya vamos en 65 normales al momento y preguntaba la rectora Eliana sobre qué áreas íbamos a trabajar viene el tema de formación tenemos más de 350 como docentes líderes que están acompañando el proceso también vendrá un tema tecnológico pedagógico está el decreto que pregunta la rectora que está en fase de expedición que se ha trabajado con todas las normales y que busca pues dar un equilibrio y un reconocimiento al papel que ustedes están teniendo tan importantes en todo el sistema y siempre en la ruralidad yo creo que no hay quien recuerde a un normalista que le cambió la vida en una escuela rural así que ustedes serán protagonistas de este proceso están los recursos está la voluntad lo haremos en equipo y perdóneme un segundito presidente porque se nos está acabando el tiempo y usted mencionaba colciencias ya se firmó rectora Eliana el convenio con colciencias que permite que los docentes como muchos de los profesores que han ganado premios a nivel nacional e internacional puedan documentar su práctica puedan ese saber ponerlo al servicio de muchos otros profesores normalistas en este caso que además recibirán un apoyo para la formalización para completar su licenciatura y culminar su proceso y que sea hasta la ocasión para contarle también al país dado que se ha hablado tanto de ciencia y tecnología presidente que el trabajo que viene liderando usted la señora vicepresidenta y el doctor Diego de colciencias tanto en la transformación del ministerio como en el incremento de los recursos viene para darle un marco grande de posibilidades a todo el sistema universitario universidades públicas universidades privadas la capacidad científica un fortalecimiento a todo lo que es innovación formación técnica y tecnológica que usted lo acabó de rescatar red de mentorías bienestar en fin hay un sector de educación que trabaja presidente de la mano de ciencia y tecnología y un espaldarazo que usted le ha dado como nunca antes a ese sector eso era importante también poderlo compartir con los colombianos porque no había estado dentro de las preguntas que nos habían formulado muchísimas gracias ministra bianca presidente ministra tenemos llamada telefónica desde la ciudad de bogotá manuel sarabia adelante manuel buenas noches yo soy manuel sarabia de bogotá y tengo una pregunta para ustedes ustedes han dicho que en 15 meses se han reunido en varias oportunidades con estudiantes y con docentes de educación superior si les ha dado el tiempo para tantos espacios ministra cuente usted cuántos espacios hemos tenido y cuándo se creó la mesa cuente todo el desarrollo de la mesa que se importa mil gracias al televidente manuel si no recuerdo mal pues yo creo que la pregunta de manuel sirve para contar agradecer reconocer y dejarle ver al país como bajo su mandato nos ha tocado armonizar usted sabe que tal vez desde las siguientes tres semanas que entramos entramos con uno de esos temas que llevaban tiempo sin resolver que era el tema de la educación superior pública y en paralelo he contado con un gran equipo este equipo no solamente me acompaña en el ministerio sino en las secretarías y son los rectores y créame que no es porque estemos aquí en televisión y quiera simplemente cumplir con una amabilidad si no hubiera logrado ese trabajo y esa sinergia yo no podría estar en más de 100 espacios con los maestros de FECODE en más de 60 espacios con los líderes estudiantiles y de maestros y en cuanto foro proyecto iniciativa presidente que usted sabe que sean las regiones allí hemos estado y yo creo que eso habla de la generosidad y el talante de mucha gente que no sale permanentemente en los espacios salgo yo pero detrás hay mucha gente que está apoyándolo a usted y al sector educativo así que le hemos cumplido en meta somos uno de los sectores que más ejecuta el presupuesto y a su vez podemos tener escucha activa y demostrar que con paciencia y resiliencia uno puede generar espacios constructivos eso han sido los 15 meses de trabajo muchísimas gracias ministra Bianca ¿alguna otra pregunta? no presidente por ahora pero a continuación vamos a ver los logros del ministerio de educación el presupuesto que destinó el gobierno del presidente Iván Duque para la educación es de más de 44 billones de pesos para el año 2020 se trata del presupuesto más alto destinado a este sector en la historia de Colombia el gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con la educación y estos ocho grandes logros lo demuestran logramos el mayor presupuesto en la historia pasando de 38 billones de pesos en el 2018 a 44 billones de pesos para el 2020 reiteramos nuestro compromiso con la primera infancia 110 mil niños de preescolar reciben educación inicial integral de calidad en el cuatrienio serán 500 mil niños de primera infancia beneficiados aumentamos en 2019 el 45.3% de los recursos para el programa de alimentación escolar con más transparencia y cobertura con una inversión de más de un billón y cerca de 5.6 millones de estudiantes beneficiados durante todo el calendario escolar a través del fondo de financiamiento de la infraestructura educativa avanzamos en 541 proyectos con 10 mil 851 aulas básicas nuevas y mejoradas e intervenimos 1.838 espacios complementarios trabajamos por la calidad educativa hoy 1.112.805 estudiantes de preescolar y básica primaria acceden a la jornada única con tiempo de calidad en la escuela así cumplimos la meta 15% de la matrícula oficial en 2019 y en 2022 llegaremos al 24% en jornada única también promovemos oportunidades para que jóvenes reciban doble titulación en la educación media a diciembre de 2019 más de 140 mil estudiantes se graduarán con doble titulación destinamos más de 4.5 billones de pesos en el cuatrienio para fortalecer la educación superior pública cumpliendo los acuerdos hoy 71.193 jóvenes estudian en instituciones de educación superior públicas y privadas en 1.094 municipios de los 32 departamentos llegaremos a 336 mil estudiantes de todas las regiones en 2022 con generación e acompañamos a los jóvenes en su camino por la educación superior a través de mentorías y una plataforma de innovación social para potenciar sus proyectos de vida y fortalecer un liderazgo que transforme realidades presentamos el nuevo proceso de convalidación para hacerles la vida más fácil a los jóvenes que estudiaron en el exterior logramos una reducción de más del 50% en el tiempo del trámite y ampliamos los medios de pago electrónicos así el gobierno del presidente Iván Duque le cumple al país seguimos avanzando porque la educación es de todos vamos a hacer una pausa de interés y en segundos regresamos con conéctate con Duque de interés de interés de interés de interés de interés